No, la situación es que acá teníamos montículos importantes de restos de poda de la tormenta que pasó el 24 de marzo y ayer a la tardecita se encontró un foco de fuego que no sabemos de cómo ocurrió. Suponemos que fue intencional, pero no lo sabemos con certeza. A partir de ahí esto es todo ramas, así que fue imposible pararlo. Gracias a Dios era como una isla de ramas, entonces no avanzó hacia lo demás. Llamamos a los bomberos, vinieron una dotación grande de bomberos, creo que tres dotaciones vinieron y pudieron controlar bastante el fuego, lo que era el límite del montículo. Después el montículo solo por sí mismo se fue quemando y bueno, ahí pueden observar que se sigue quemando. Ahora estuvimos trabajando con las palas como para dejar más distancia de lo que es todo el resto del vivero porque hay cosas combustibles todavía. Nada, eran ramas que teníamos para venir a chipear, que justo esta próxima semana, la semana esta que viene, veníamos a hacer todo el chipeado acá. Estuvimos chipeando en distintos lugares que teníamos montículos de ramas acopiadas. Lo de la tormenta del 24, la verdad es que generó mucha cantidad de ramas, troncos y demás. Y nada, es esto lo que ocurrió, una lástima porque lo íbamos a utilizar. Además, lo que no se pudiera chipear, que tuviera más de 20 centímetros de diámetro, se iba a cortar para leña social para el año próximo porque esto estaba verde. Pero bueno, por desgracia estas cosas son difíciles de controlar y gracias a Dios que no avanzó. Se va a hacer la denuncia y ahí quedará en manos de la investigación que se haga. ¿Tienen idea de cuántas toneladas de material, de ramas, de plantas había acá en este lugar? No, con exactitud no. No sabemos las toneladas exactas, no. Ni cerca, porque la verdad es que se fue trayendo. Tuvimos distintos lugares de acopios de ramas. En la ex Serenísima tuvimos un acopio muy grande también, que eso está casi todo chipeado, queda muy poco. Y bueno, veníamos para acá, que este era el otro gran acopio, que como estaba acá en un lugar, un predio municipal, que siempre hubo acopio de ramas en el vivero, lo habíamos dejado para después, para terminar primero lo de la ex Serenísima. Y la verdad es que cantidad, una cantidad en toneladas no te puedo decir. No, no sé. ¿Mucho seguro? Mucho. ¿Desde Espacios Verdes han montado alguna guardia? ¿Hay alguien que esté controlando el fuego, que nadie se acerque, que no se esparza? Sí, anoche se quedó un sereno toda la noche, que tuvo que llamar nuevamente a los bomberos a medianoche. Y sí, la idea es que en estos días quede gente acá vigilando para que no ocurra nada. Germana, ¿qué le dijeron desde bomberos? ¿Cuánto tiempo creen que va a tardar en apagarse? Nos dijeron que alrededor de, puede ser cuatro o cinco días que puede estar ardiendo. No lo sabemos, va a depender de... Nosotros ahora a la mañana se estuvo haciendo todo un trabajo con pala frontal para hacer todo un alrededor, dejar todo limpio y además mover un poco hacia el centro, achicarlo más. Esto era más grande, acá pueden ver los límites que están con cenizas para ir reduciendo la superficie de fuego, digamos.